Faisuri Escobar, Jade Muñoz y Ángel Soar y Bolaño son tres de las cuatro mujeres trans que ya tienen cédula nueva con sus datos femeninos. Gracias al acompañamiento de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Gobernación del Departamento del Valle del Cau. El proceso que se está haciendo hoy es como un logro para las chicas trans, los cuales a veces tenemos muchos inconvenientes al llamarnos en nombre de chico y sabiendo que somos mujeres trans. Pues ya lo de hoy es un logro maravilloso gracias a la Gobernación del Valle, a la equidad de género, gracias a Daniela. Muchas bendiciones para todos que por medio de ellas hemos podido hacer y lograr este logro. Fue un proceso de varios meses en el que estas mujeres entregaron sus documentos de nacimiento ante notaría para generar el cambio de género en el registro civil. Una vez cumplido y se tramite, el paso siguiente fue ir hasta la registraduría para gestionar la contraseña de su nueva cédula de ciudadanía. Lo que hicimos el día de hoy fue tomar la foto para hacer la cédula acción del cambio de nombre y componente de sexo en la cédula de ciudadanía. No, increíble. Hay personas que se dicen que es solo un nombre, pero no es solo un nombre. O sea, es el hecho de que tú vayas a un espacio público y te llamen por alguien que no te identifica. Es el hecho de que tú, para hacer cualquier diligencia, te llamen por alguien que tú no te identificas. O sea, es un cambio brutal porque marca toda tu vida, por así decirlo.